Yo, Sergio Massa, candidato a gobernador y posiblemente a presidente, le voy a decir a don Mauricio que haga algo que en Brasil haga una participación de impuestos con un porcentaje que sea un aporte para comprar obras de artística, una compra amplia de obras que podamos hacer, como hizo acá, pura amiga, pura amiga de los Estados recorriendo territorios desde Tigre al Brasil. ¿Qué obras podemos aportar y cómo podemos financiar finalmente todos los recursos que son comparticipables en la Ciudad de Buenos Aires para poder que pase cultura, que se cumple también la nación, que se cumple provincia, pero como yo además de tener la plataforma de la provincia posiblemente en 2015, estoy a más, voy a la presidencial, la presidencial será el presidente en 2015. Yo tengo aquí, he salido subcampeón tres veces con mi equipo de fútbol. ¡Muy bien! Sí, tres veces. Pero me dice que para acá, que es el presidente de los artes. Y yo, digamos, con mis amigos empresarios de los modelos, vamos a poner dinero aquí en el Museo de Bellas Artes. Yo aquí, el candidato Sergio Massa, presidente de 2015, lo que hace, vemos si podemos moverlo Mauricio, ver qué hace, qué es lo que quiere hacer por la gente que está trabajando alrededor de él, para ver si la persona funciona, que tengan plata para las bicicletas, para que puedan mandar el bicicleta a los artistas, para los pletes, monopatines, monopatines para poder circular y circular. También, cascos, cascos, cascos. Y están todos controlados también, porque tendré cámaras para que no se enfermen, para que no los baten, para que no se enfermen, para que no se enfermen, para que no se enfermen. Estaremos en el Museo de Arte Moderno, con la última tecnología del control, pero el control para proteger a la población, para ayudarnos. Aquí estoy, sí, es el centro de la población. ¿Cómo andas? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Cómo están, Apolo? Te felicito, me gusta verte acá en el museo, porque veo que no hay gente de nuestra representatividad que esté acá. No hay políticos, no vinieron políticos, no hay ninguno de mis compañeros, casi que sin caudillos, de mi compañero, de mi compañero, de mi compañero, del gobernador. Yo soy intendente, podría ser intendente reelegido muchas veces, y aquí tenemos, y lo conozco, un amigo artista y candidato político, que va a tener una interacción futura muy importante en la ciudad. Haremos un puente, un puente que relacione qué podemos relacionar con esto. Y en principio, ¿vos fuiste elegido como gobernador de Buenos Aires? Todavía no, pero voy a saltar el maleficio de la gobernación, que nunca nadie llega a la presidencia, sea el gobernador. Y tampoco ningún jefe de la ciudad, les fue muy bien. Y en el caso de mi amigo, de la RUBA. En mi caso yo creo que sería distinto porque me estoy preparando. ¿Qué vas a hacer? En esta acuarela pueden observar cómo aprovechamos los cimientos que hay de la autopista Ilía, que sigue el camino de la 9 de julio, y hacemos una escalera peatonal que comunica con las callecitas de la villa. Compro, 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 compro la obra. Compro. Y el proyecto, la parte conceptual y la materialización de la obra. ¿Qué más? Me gustaría... Sugieran, te quiero comprar más. Me gustaría presentarte a otros amigos que... Un ejemplo. ...interesan las obras, las pinturas de Valentina Liannur, está muy fuerte. Valentina Liannur, te voy a comprar una obra. Allá tiene una pintura de gatos. También, los gatos de Valentina, está por allá, la he visto circulando en una lanchita por el Nordel, está con algunos amigos. Y me gustaría hablar de las inundaciones porque es verdad que nosotros le reclamamos a Macri, que no está haciendo muchas obras. Específicamente, que no lo guía Lombardi, no está Macri tampoco acá. No sé qué estarán haciendo, pero le puedo reconocer que dentro de su obra, de la obra... Yo hace un ratito hablé con Cristiano, mi amigo Cristiano Ratazzi, que está acá como director, presidente de la Junta de la República. ¿Nos va a ayudar? Y dijo que me prometió un montón de apoyos, de insumos. Porque a veces la... No, no, Cristiano estaba con Cristina ahora, estaba con Cristina. Ah, sí, va a estar, sí, va a encontrarse con Cristina. Estaba con Cristina y yo pasé, pasé y dije, vamos, a ver si no se lo va a pasar. Lo dejo después a ustedes, porque hay un entrenamiento. Y con el amigo Leo, Leo, a hacer un diálogo que es un diálogo que es un diálogo a las madrugas de la Nación Posada. Leo, ¿y? Voy a tomar la lancha tigrense, para poder estar en la danza en la sur, donde están los chacinos frutantes. Y a ver si puedo seguir hacia el de su mundo, hacia Kirchner, hacia el de su mundo, hacia La Plata, a moverlo a Daniel, a ver qué hacen los museos de La Plata. Y bueno, gracias a todos. Vamos a invertir en arte, presidente del arte. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero agradecerle a la directora del museo que me invitó a venir a la inauguración de la muestra Última Tendencia II y también a ustedes por estar aquí. Es el año 2040 y lamento tener que decir que es una mala noticia. No vamos a terminar con la inseguridad mañana. No vamos a terminar ni mañana ni pasado. Ni en esta generación ni en la que ya pasó. ¿Cuán merecido tenemos nosotros un paseo distraído por la ciudad? Como los suecos, los holandeses o los situacionistas que deambulan así, o sea, sin preocuparse si es muy oscuro o si el parque no tiene luz por su viejo mundo. Y me pregunto yo, intendente, ¿por qué tenemos tanto miedo? Tenemos miedo a perder el iPod. Va a perder el tapé, o sea, que viene a un pibe que tiene pinta ahí, o sea, que le está pasando mal, que tiene hambre, que... Y que en vez de pedirte una moneda, te vio que tenías un ticle miedo y te dice el iPod, dame el iPod, yo lo necesito más que vos, lo cambio por dinero, me dan comida. De todos modos, no quería hablarles de chiches, como el iPod y el Vangati, ¿no? Estoy acá para hablarles de las obras, que creo que es lo que nos reune hoy, ¿no? O sea, que está en la casa de obras. La obra que más le costó a mi gobierno, que nos dejó con secos, sin un mango, no, no hay más dinero, no sé si no se dan cuenta de eso, o sea, hay obras, pero no hay más dinero. Esa obra hizo falta que se pusieran tres gobiernos, de acuerdo. Nación, provincia y ciudad. Porque la ciudad, es difícil de entender cuando uno vota a un candidato puntual, pero la ciudad es un alfiler que avanza en un gran centro urbano por la provincia. Entonces, hay unos límites, hay unas jurisdicciones, cuando uno se acerca al video y eso, quiero decirles que es una de las cosas que... Cuando uno se acerca al video y moja los pies, porque les quiero decir, y por ahí algunos tengan que cerrar los ojos para imaginárselo, pero estamos en el futuro, les recuerdo, y en mi gobierno, con todo el presupuesto que nos gastamos... ¡Limpiamos el viachuelo! O sea, hay que entender una cosa muy importante, que es que nos están prometiendo un montón de obras públicas y falsas ideas de, bueno, de qué es lo que nos hace falta, y tenemos un gran recurso natural que comunica la actual capital con la provincia y... Y ese recurso está contaminado a más no poder, y la gente se muere porque hace una casilla donde otro no la... Perdón... Porque... Perdón... Decía que en el futuro, nosotros mojamos los pies en el piachuelo y no tenemos miedo a nadar, de hecho, construimos un montón de puentes cartonales, los que los chicos cruzan corriendo y juegan, o sea, los chicos de Fiorito, quiero que sepan, aprovechan estos puentes para ir a la escuela, a la capital federal, y está todo bien, o sea, cuando ellos llegan ahí, hay bares... O sea, pregúntale a cualquier bohemio que en Valermo ya no existe más, o sea, ahora lo que está de moda es Zotati, o sea, todos los bares que están ahí están increíbles, o sea, todo... Valermo se pidió que cobraba entradas muy caras, no daba, en Zotati la gente es un poco más piola y se da cuenta que vos tomás algo, paga por esa bebida, que está bien, o sea, están pagando, te ponen una música que está bien, contratan DJs, o sea, vale la pena. Bueno, o sea, no es solamente sacarle la mura al río, sino también ponerle... ponerle nosotros, ¿no? O sea, los cafés, las discotecas... Y no me quiero estirar mucho más, pero bueno, también hemos hecho campañas de concientización, diciéndole a la gente, no tire la mierda al río, también mudamos mucha gente, mudamos fábricas, cutiempres... Y soy feliz, o sea, o es mi lugar favorito de la ciudad, es ir a caminar ahí, o sea... Cuando me preguntan por las obras... Yo digo, este, algunos ya lo saben, pero es importante, hemos unido los barrios más aristocráticos, de los cubleros, a la Villa 31, ¿cuánto hay? ¿Hay a saber? Es un toque. ¿Cuánto hay? 500 metros. ¿500 metros? 3 cuadras, 300 metros hay. ¿Cómo puede ser que una persona que vive en la Villa 31, tiene que actuar una vuelta gigante para salir y ir a su trabajo? Mi gobierno hizo... Donde estaba uno de los cabiles de la autopista Iría, bueno, de ahí tenemos un parque colgante. Y ustedes pueden ver acá, en esta doble acuarela, pueden ver los árboles. Y la gente que llega a su barrio, atrás quedó el dulero, viene caminando por el parque colgante, tranquilos, pensando en que tienen cocinar, que quieren cocinar, que quieren ver a su esposa, que quieren ver cómo le fue la prueba a sus hijos. Bueno, acá bajan tranquilos, llegan a las calles. La Villa, ya no le decimos más Villa, o sea, se llama Barrio Carlos Padre Mujica, o sea, así se llama. Barrio Padre Mujica, no, no es Villa 31, es Barrio Padre Mujica. Un chabón muy grosso en la historia de esta ciudad. Más que de la Prúa, más que de Oliveira, más que de Baja, polémico. De todos modos, año 2040, unimos la villa con los barrios aristocráticos. Yo le tengo que pedir disculpas a los artistas, porque la verdad, Laura, le tengo que pedir disculpas a los artistas, porque no tenemos Villa para comprar sus obras, están increíbles, o sea, son hermosas las obras que hay acá. La verdad que es un gesto que ojalá de otros ciudadanos crecen hacer. O sea, los artistas tenemos muchos huevos y muchos ovarios. Y ojalá que otros ciudadanos pudiesen donar objetos tan preciados, gratis, a una institución pública. Ojalá, 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 ojalá eso pasara. Los artistas van a seguir brotando entre las piedras, como yuyos. Hago un paréntesis, ese museo hoy, oficialmente, es obtenido por la gente que trabaja acá. Laura y también todo el equipo de montaje que ha estado hasta última hora haciéndole ajustes para que las muestras quedaran bien. Y no es fácil hacer muestras cuando participamos tanto, ¿no? Por los artistas. Como les decía, donamos la obra, o sea, no nos pagaron nada. Donamos la obra. Queremos que haya chicos que vean estas pinturas y las flasheen tanto como nosotros, y que estén en el acervo del museo. Entonces, un curador pueda ir y decir, sí, yo quiero mostrar esa pieza en dos años. Yo quiero mostrar la pieza de Irina, la quiero mostrar en Tucumán. Y se la voy a pedir al Museo de Artes Modernos, porque sé que está ahí. Entonces tenemos la gente que labura acá, los artistas y también la Asociación de Amigos. Que no nos conocemos, la verdad, todavía tanto. Pero es fundamental su labor, porque el gobierno en el año 2012 no le estaba dando mucho apoyo al Museo del Arte Moderno. Y en ese contexto, la Asociación de Amigos, que no nos conocemos también las caras, te repito, han apoyado con su trabajo también, hay que reconocerlo, hacer una Asociación de Amigos da trabajo. Ellos han hecho que también estemos hoy aquí. Entonces, yo no les voy a pedir plata a los artistas, pero si alguien quiere aportar algo para la Asociación de Amigos, estoy dispuesto a recolectar eso. O mejor, que me diga, Leo, mira, yo quiero, en mi lugar de ciudadano, asociarme a la... ¿Vos querés decir algo, Marión? No, pero muchísimas gracias por los comentarios, si alguien quiere asociarse, por favor, que lo hagas, porque el número... Ya, o sea, quizás, o sea, no tiene que ver conmigo, sino con Marión, que estamos necesitando... Leo, hasta las lamparitas compramos los amigos. Esas lamparitas que ven ahí, las compramos nosotros. Y el presidente de la Asociación se disculpa porque murió su patado. Se llegó recién la disculpa. Así que, bueno, la vida sigue, chicos. ¿Por qué? Pero, a todos los días, a 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 los días... ¿Por qué? Vení, vení, vení. Bueno, si alguien... Veo que, veo que acá somos la mayoría de artistas, ¿no? Pero si alguien tiene... ...el fondo de la Asociación pudiera comprar las obras, sería una gran cosa, pero antes que pudiéramos hacer eso, que no... ...papel higiénico, las bombitas, las public... ¿no? Poyetos que se publica, etcétera. Por suerte, este año hemos podido, por lo menos, sacar los catálogos por el Senado. Pero... No es tanto que queremos que se asocien por... ...porque esto aporta como dinero. ...porque... ...muy poco a tardar desde el futuro, creo que 100 o 20 pesos al año... ¿Cuánto? ...es que 120. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Ciencias? ¿Cuánto? ¿Entonces son 120 o 150? Digamos, 150 pesos al año es un buen número para que alguien se asocie, empiece a acercarse al museo, ¿no? 150 pesos. Pensá que con eso compramos un par de lamparitas. Si muestren que les interesa estar, hemos esperado 16 años para que tengamos este museo, así que por lo menos que tengamos un solitario. Y además, la asociación también agradece a los artistas que participan en la vida del museo, que vienes, que enfrentan, que rodan. Se hace lo que se puede, lo mejor es el enemigo de los artistas. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Queremos más. No de la asociación, queremos más. Nosotros también queremos más. Presupuesto, ¿no? Mucho más presupuesto. Y además, presupuesto de una manera regular, que no sabe qué cuenta. No, que hoy hay algo, mañana no hay nada. No hay nada. Mejores sueldos para todos los que trabajan acá. Cuentas cosas. Gracias. 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 Gracias.